De la historia del coleo Y los años que yo tengo Traigo un cuento pa' contarles Que va a servir de recuerdo No me lo dijo mi padre Ni me lo enseñó mi abuelo Esta es la pura verdad Porque mis ojos lo vieron En una tarde de toros En un pueblo sabanero Llegaron los coleadores Con sillas y aperos nuevos Porque estaban celebrando La fiesta de un 6 de enero Cuando de pronto salió Un coleador forastero Taloneando y chamarreando El caballo por el freno Y en palabras ocurrentes Decía que él era muy bueno Que así hubieran campeones Pero él se llevaba el premio Porque estaba acostumbrado A matar tigres sin perro Pero la fiesta del hombre Tiraba pa' con uquero La montura que cargaba Era un carapacho viejo La cincha y los dos ardiones Puros pedazos de rejos El caballo entre otras cosas Y se veía más o menos Pero el modo de votar Ese era un estilo nuevo Y la gente le gritaba Que el pato puso ese huevo Y se reía el gran carajo Haciéndose el majadero Mientras que más lo asustiaban Se volvía más pantallero Aprovechando el momento Y avanzando terreno Los muchachos de maluco Le tupaban el sombrero Y él encantado de la vida Se bajaba a recogerlo O al primero lo empujaba Y le tomaba del pelo Y él le sacaba la lengua Y se chupaba los dedos Tan solo él en su cabeza Sabía lo que estaba haciendo Gozaron y disfrutaron Hasta que más no pudieron De todas las pandominas Que había pintado ese muérgano Colegas Ramón Piñero Salúdame al negro Solín Goleador clase A ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Era un mapanare negro Ese día los coleadores Colearon pero con miedo Echaron la primera ronda Pero a él no lo metieron Ahí el pueblo protestó Porque todos querían verlo La manga estaba repleta Con cintas y con pañuelos Esperando la coleada del famoso guariqueño recuerdo que le soltaron un padrote madrinero cuando salió el gran carajo trochando como un palmero accionado como un galápago los ojos como un mochuelo y una gorra colorada que parecía un carpintero cuando lo vieron así ahí fue que más lo aplaudieron y fue tanta la emoción que la manga se fue al suelo y en medio de ese gentío toro y caballo se fueron arronzando con el pecho como río con caramero cuando iban en la saena se miraba en el tierrero el toro en el estrechón quiso salir del encierro y completico le llegó a la pata de un bubero cuando el coleador lo dio ahí se regresó corriendo con las dos manos en alto dándole gracias al cielo gritaba como un perdido que fueran a recogerlo quien era la primera vez que les nuzgaba un becerro y el premio estaba ofrecido al coleador más certero cuando llegaron al punto del que más y el que menos ya el loco se había ganado todo el cariño del pueblo viva el coleo viva el llano y todos los que no queremos